Las citas virtuales en el portal de la RENIEC y muchos peruanos evidentemente necesitan hacer trámites en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y vean las colas que se están generando, aglomeraciones peligrosísimas en tiempo de pandemia y que pueden generar contagios. Yulisa Rivera está en el lugar y nos tiene información en vivo y en directo a las 8 y 11 de la mañana. Yulisa. Paco Pamela, así es, esta cola es desde las 4 de la mañana. Estamos hablando de alrededor de 300 personas que se encuentran aquí en este lugar, RENIEC de San Juan de Miraflores. Son personas de la tercera edad, personas que tienen niños en brazos, así mismo como personas discapacitadas. Están intentando ingresar a RENIEC para avaliar Paco Pamela, mencionarles que el sistema ha colapsado. Por ello es que se están aglomerando aquí gran cantidad de personas y en muchos casos estamos observando que no se está respetando el distanciamiento social. Por ejemplo, ahí está una pareja con su niño en brazos que tiene que realizar trámites ya que no pueden sacar la cita por la web. Están aquí siendo apoyados de alguna u otra manera por los serenos de la municipalidad del distrito. Sin embargo, no se dan abasto. Miren, la cola es bastante, es interminable, ¿no? Que prácticamente está dando la vuelta a la calle y es en ambos lados. Esta cola, por ejemplo, es para recoger solamente el DNI. Sin embargo, del otro lado, la cola es para realizar otros tipos de trámites, pero no están avanzando las personas, no están ingresando debido a que el sistema ha colapsado. Hace un instante, por ejemplo, una persona de la tercera edad se me acercó y me indicó que no podía realizar su trámite. Que había ingresado finalmente a la sede de esta reunión, pero no logró realizar el trámite que él quería. Precisamente vamos a conversar con el caballero para que nos indique, caballero, usted, por ejemplo, ¿qué tipo de trámite quiere realizar? Para recoger tu DNI de mi nieto. Y mi hijo ha pagado el banco ya. Bueno, ahora dice que tengo que tener el ticket del trámite. Dice, ¿por qué? Allá me mandó el Lurí, con este papel recoge el DNI. ¿De dónde usted viene? ¿Ah? ¿De dónde usted viene? Yo vengo del Lurí. El Lurí, dijo, por el motivo del trabajo no puede venir. Por eso tengo una carta de poder. Ahora quiere que... ¿Por qué no puede recoger el DNI? No sé, tengo que hacer el trámite para recoger el... ¿El trámite lo tiene que realizar acá? Yo no sé, yo tengo que irte a preguntarle a esta cosa, ¿cómo no le puedo hacer el trámite? Caballero, bueno, terrible la situación. Vamos a ver si el caballero puede ingresar. Yulisa. Ese es el detalle, que acá hay mucha desinformación, Pamela, porque aquí está el personal de seguridad. Señor, caballero, disculpe, el señor quiere realizar un trámite, ¿cómo lo pueden apoyar? Él no sé si ha ingresado o no. Para que le den el informe, nada más es una persona mayor. Sí, por lo menos que el informe. Es una persona de la tercera edad, si le pueden ayudar, si fueran tan amables. Bueno, pero le han indicado exactamente qué es lo que tienen que hacer. El área de informe. A ver, caballero, acérquese al área de informe. Le están pidiendo que se acerque al área de informes. Entonces, el señor efectivamente ha ingresado. Cuénteme, caballero, ¿cuál es su malestar de usted también? Mire, en primer lugar, pienso que la ubicación de la reñec está totalmente mal. Está mal ubicado. Porque si bien es cierto, usted se da cuenta, las personas están expuestas a que en cualquier momento un vehículo o una moto los atropelle. Y por ahí puede ser un accidente grave. Por supuesto, eso es lo que hemos observado. Y miren, en medio de la verma central también, compañeros, están estas personas que intentan ingresar a reñec. Están desde las cuatro de la mañana. Y no solamente se está registrando esta cola el día de hoy, sino también nos indican que ya está así aproximadamente hace una semana. ¿Usted ha venido a realizar un trámite, señor? Yo he venido hace tiempo a realizar mi trámite para mi renovación. Y en ese entonces, ningún personal de fiscalización había. Acá prácticamente, y en ese momento, si no se salvó un señor que tuvo una reacción rápida, no le agarró el carro. Porque pasó y reaccionó, porque si no, la atropellaba. Este es sumamente peligroso. Sí, Pamela, te escucho. Sí, Yulisa, lo que tú empezaste mencionando es muy importante. Porque en teoría, una persona va al banco, paga su tasa del trámite que quiere hacer, y luego va a la web de la reñec y selecciona el local al que quiere ir, y la fecha y la hora para la que hay cita. Pero el tema es que no hay cita. Uno paga y se va a quedar con su ticket de pago en la mano, porque no hay cita. Entonces, las personas que están yendo a este local de San Juan de Miraflores a hacer un trámite, ¿es personas que ya tuvieron el privilegio de poder obtener una cita, o son personas que ya no tienen la capacidad de obtener una cita, y están viendo la manera en la que los puedan atender? Como había mencionado Paco Pamela, por ejemplo, de ese lado donde ahora está ponchando mi camarógrafo, es para recoger el DDI. Por lo tanto, ya realizaron el trámite. Perfecto. Vale, vamos del otro lado. Aquí está el problema. Aquí hay una larga cola donde son personas que intentan realizar un trámite. Sin cita. Aquí hay una cita por la web. Ellos van a ser atendidos por orden de llegada. El problema el día de hoy es que el sistema ha colapsado. Por ello es que estamos observando que la cola se alarga con el pasar de los minutos. Señora, buenos días. Disculpe, ¿usted qué tipo de trámite intenta realizar? Partida de defunción. ¿Verdad? Partida de defunción. Partida de defunción. De defunción. ¿Usted no ha sacado una cita en la web? No ha sacado, dice la señora, la cita en la web porque ya no hay cita. A ver. Desde ayer no contestan para nada. Y tampoco contestan. Suena y suena y suena, no contestan. Entonces tenemos que venir acá. Y hacemos una cola desde las 6 de la mañana y miren, hasta ahora no salimos. El problema es que no hay cita por la web y tampoco responden el teléfono, compañeros. Yulisa, mira, yo te quiero contar una experiencia. Yo tengo el DNI vencido y, dicho sea de paso, ha habido un decreto supremo que prolonga la vigencia de los DNIs hasta junio de este año. Ojo, si usted tiene su DNI vencido, todavía lo puede utilizar hasta junio de este año. Yo hice el trámite a través de un aplicativo móvil. Lo cierto es que no muchos ciudadanos están familiarizados con el uso de los aplicativos móviles. Entonces, el trámite, en mi caso, ya está al 100%. Solo tengo que ir a recogerlo en alguna de las agencias. Incluso lo tengo aquí en mi teléfono celular. Aquí lo pueden ver ustedes. Ahí está. Lo están viendo. Ya está al 100% mi trámite. Pero tengo que ir a hacer la cola. Para esto no se necesita cita, pero sí lo que debería haber es algún tipo de ordenamiento por parte de nuestros amigos de la RENIEC para que no se generen estas colas, Pamela. Exacto. Descentralizar la atención. De repente buscar espacios públicos abiertos, instalar algunas carpas para trámites muy específicos, como por ejemplo el recoger el DNI. Claro. Es muy fácil buscar soluciones. Simplemente hay que ser creativo y propositivo. Y no se trata simplemente... Lo que buscamos aquí en Buenos Días Perú es encontrar soluciones a estos problemas que aquejan a muchísimos peruanos. Hay una serie de trámites que se pueden hacer a través del teléfono celular, como la renovación, la inscripción de menores, que por mucho tiempo ha estado suspendida. Ya se puede hacer también a través del teléfono móvil con la aplicación DNI biofacial. Hay que bajarla. Porque antes ocurría esto, ¿no? Exacto. Por ejemplo, tenemos acá este caballero, Yulisa, que está con su bebé en brazos. ¿Qué trámite va a hacer? A ver si le puedes preguntar al señor con el bebito en brazos qué es el trámite que va a realizar, Yulisa. Sí, caballero, disculpe. Yo veo que está con su hijo en brazos. ¿Qué trámite va a realizar? ¿Usted también quiere decir con el señor, verdad? No quieren hablar en este momento. No quiere conversar, pero sí, al parecer, quieren sacar una partida de nacimiento. Porque no es la única persona que tiene un bebé en brazos. María, acompáñenme, por favor, porque aquí hay otra señora que tiene bebé en brazos. Y vamos a conversar si de repente quiere sacar la partida de nacimiento, qué otro trámite está solicitando. Señora, disculpe, buenos días. ¿Usted qué tipo de trámites quiere realizar? Partida de nacimiento. ¿Usted ha intentado sacar cita por la web, llamar por teléfono, usar un aplicativo? Por la web no te contestan. No hay atención. No hay atención. ¿Qué han dicho ahora acá? Ahorita estoy esperando, estoy esperando, pues, por salir del sistema. Lo que yo observo es que usted ya realizó el pago en el Banco de la Nación, pero como no hay sistema, no le pueden atender. No, no, todavía, pues, no nos pueden atender todavía. ¿Desde qué hora usted está aquí? A las seis y media. Seis y media de la mañana, mire, compañeros, con su bebé en brazos y no pueden atenderla. No es la única persona que tiene un bebé en brazos. Acá, gracias, muchas gracias, señora. Ahora vamos a conversar con el caballero. Caballero, veo que usted está con su niña en brazos. ¿Cuánto tiempo está aquí? Hace 100, una hora. ¿Una hora? ¿Y tampoco le atiende? No, están atendiendo ahí, pero poco. ¿Qué le han dicho? Que no hay sistema también. Sí, también hay. Pero ya están atendiendo, tomelo. Gracias. Ya están atendiendo. No hay sistema. Ese es el problema, Paco Camela. No hay sistema y por ello es que la cola continúa alargándose. Uno entiende la desesperación de las personas porque, claro, una cosa es tener el DNI vencido, como te pasa a ti, Paco, pero lo tienes físicamente. Es decir, puedes hacer tus trámites, puedes ir al banco, puedes gestionar tus trámites, pero ¿qué pasa con las personas que les robaron los documentos o se les perdieron y no lo tienen físicamente? Es como estar muerto en vida, ¿no? Porque estás completamente paralizado. Entonces, para ellos es muy importante contar con este documento. Y si ya no hay citas, ahora el tema es hasta cuándo no van a haber citas, ¿no? Y si se va a ver la posibilidad de habilitar otros locales de manera descentralizada para que más personas tengan la oportunidad de hacer su gestión. Vean la cola. Todas estas personas son personas que están llegando a la sede de San Juan de Miraflores sin cita y a ver si los van a poder atender el día de hoy. Así es. Bueno, la propuesta que ha hecho Pamela es muy buena, ¿no? Buscar un lugar abierto, ¿no? Descentralizar la entrega de los DNIs porque simplemente tienes que ir a recoger, ¿no? Que es lo que yo tendría que ir a hacer en estos días, ir a recoger mi DNI que según la información del aplicativo ya está en la agencia. Me tengo que acercar a la agencia que yo he elegido, que es en el distrito en donde yo vivo. ¿No? Pero seguro me voy a encontrar también con una tremenda coloaza, ¿no? Y esto se podría descentralizar en parques, ¿no? De repente en algún estadio, en algún coliseo, en algún lugar abierto. Hay que encontrar soluciones, señores. Hay que ser creativo. Yo también te cuento una experiencia personal. Desde el año pasado estoy tratando también de hacer actualización de datos porque tengo el otro problema, ¿no? Con las huellas digitales, esto de que por culpa de las lejías y del alcohol ya no las lee bien. Bueno, tampoco tengo cita, ¿no? Y el tema es que tú cuando logras tener la cita tienes que ir con tu ticket de pago, ¿no? Y bueno, ha pasado ya tanto tiempo que ya se me perdió el ticket de pago. Y ya se venció también, que esa es otra cosa que pasa. Bueno, tengo entendido que no vence, ¿no? Pero puedo solicitar que me devuelvan el dinero, pero como ya no tengo el ticket de pago, bueno, ya pues es dinero que lamentablemente he perdido. Cuando quiera volver a hacer el trámite voy a tener que volver a pagar la tasa, ¿no? Para poder actualizar los datos. Entonces, cuide su DNI, que no se le pierda, así lo tenga usted vencido porque ya ve la cola que va a tener que hacer para renovarlo. Y si logra hacer el pago, pues guarde muy bien su ticket porque le va a servir en el momento en el que pueda ir a la sede de la RENIEC para poder hacer su trámite. Claro, ahora con los pequeñitos es más complicado porque si no tienen el DNI amarillo, el DNI de los niños, no se pueden inscribir, por ejemplo, en el CIS o no pueden acceder a una serie de servicios. Eso sí es un poco más delicado y hay que buscar soluciones, señores de la RENIEC, para tratar de solucionar este problema. No puede ser que seamos parte del problema, generar colas y aglomeraciones que finalmente se van a traducir en contagios o se pueden traducir en contagios. Esperemos que no. Gracias, Yulisa.